Y con esta nos vamos hasta mi Huellatenco, Estado de México Y saludos a la familia Gidal Jiménez Y aquí sigue el Gantito Ramírez ¡Yubo! Yo soy mexicano y Huellatenco es mi rancho Donde yo nací y crecí junto a mis hermanos Desde que yo estaba morro Le entré duro a los chingazos Siempre de sola sola en el campo era mi trabajo Cumplí los 17 y me animé a cruzar el charco Crucé por agua prieta y logré llegar a salvo Cuatro días con sus noches Fue muy difícil lograrlo Hasta que llegué a Atlanta y aquí vamos progresando He tenido a ti bajos pero eso no me detiene La cocina y las yardas es donde gano los verdes Con el tiempo de un descanso Le doy gusto en mis placeres Con una buena balda y un buen trago se divierte De mi martillo cerveza Va a poner bien el ambiente En compañía de mis amigos Es pura gente decente Yo soy José Giral y me presento con ustedes Yo sigo siendo el mismo Solo que hoy vivo diferente Y gracias a tus consejos Yo sigo siendo el mismo mi viejo Y hasta el cielo José Giral Soy devota y sombrero Siempre manejo ese estilo Me considero humilde Solo aprendí de mi padre Extraño mucho a mi madre Y también a mis hermanos A mi pueblo y su gente No dejo de recordarlos Ya son más de diez años Que vivo en el otro lado He batallado un chingo Pero jamás me he rajado Han pasado muchas cosas Sin duda me han hecho fuerte Hay amor poco a poco Y nadie va a detenerme Vivo lleno de orgullo Y lo más valioso en mi vida Es mi hijo Junior También mi esposa querida Por la obra desde arriba Es que estamos aquí presentes Y también en mis alturas Del cual soy fiel creyente El septiembre es mi cumpleaños El día seis pa' ser exactos Hay que despejar en grande Sin duda me lo he ganado Espero me acompañen Mis amigos verdaderos Y que no falte la música Corridos, rancheras y zapateados Corridos, rancheras y zapateados Y que no falte la música Gracias.